¡Ay, mi madre! Es una cosa que yo me doy unas emocionadas. No, yo tengo que agradecerle tanto al niño Jesús mañana que es lo más grande el mundo. Oye, pero que te voy a decir. Yo no he visto el nombre mío en ninguna de las cajas esas, para que tú lo sepas. ¿Cómo? Es que nadie sabe cómo tú te llamas. Fela mi corazón. No, tu nombre, el nombre. Felicia del Carmen. ¿Qué es lo que vosotros? Que no prepara aristocrático para una señora que vive en el Istéjali. Bueno, mi corazón, pero hay muchas personas que viven aquí en el Istéjali y tenemos tremenda encubre. Es que tú lo sepas. Felicia del Carmen. Mira, mi niña, a ti lo que se te va a regalar son las bolas del árbol. ¿Cómo las bolas? ¿Para qué? Se sabe que tú estás necesitada de buena tinta, de adornar a los bolitos de tu casa, de buena tinta. Los bolitos de mi casa quedó de lo más lindo, pero además, mira, yo lo adorno. Yo lo adorno y entonces, después le mando una cartita a todos los sobrinos míos para ver cuál es el que me invita a la Navidad. Entonces, como nadie sabe, cuando yo voy a ir, oye, todo el mundo me voy a por un regalo de maduras bolitos. A mí me encanta, a mí me encanta, pero tú sí conociste las Navidades, porque tú me acuerdo que cuando yo era novia del casquito aquel de Batista. Bueno, yo todavía estudiaba en la Academia de Corta y Costura, ¿no? Ni que si yo no cumplía ni los 15 cuando aquel... En la época que yo era novia, ya tú estabas casada con el hijo del ministro de Obras Públicas. ¿Con bandomero? Niña, pero ¿quién dijo eso? Tú eres malo que yo... ¿Cuántos años? A ver, está que a cuenta. ¡Niña! Está que a cuenta yo que el ciclo... ¡Cuando Prío Socarrá! En el ciclón del 26, tú sacaste con mueble de adentro de la casa y yo todavía no había sido. ¿Qué estás hablando tú, niña? Cuando Machado empezó a construir la carretera central, ya tú tenías 17. Niña, pero si es brillante, te lo pusieron a ti en el anillo que después de... ¡No vamos a caer en lo de las Navidades! Sí, porque esto siempre... Es ridículo ese. Sí. ¿Viste lo que hicieron con los artistas de Japeau? ¿A que todos contaron su histórico? Ay, sí, qué bonito, chica. Pero nadie le preguntó... ¿A qué? A los técnicos de Japeau. Ay, a los técnicos. Bueno... Mira, antes de hablar... Yo tengo un cariño. Antes de hablar con los técnicos, Cacha, yo quiero que tú me permitas una cosa. Porque todo el mundo ha hablado aquí, pero parece ser que yo soy la que limpia el piso aquí. No, mi vida, no. Entonces yo quiero mandarle un saludo de corazón. Es que esta Navidad a mi sobrino Jorge Luis. Sí, que es de la vida de él. ¿Él se casó o sigue lo mismo? No, él se casó. Él se casó tres veces. Y sigue casado todavía. Tiene dos niños de los más lindos. Yo lo sé. Jorge el mayor que está allá todavía. Es un obrón. Y la niña, Dafne, que está aquí. Jorge, que está bailando. Oye, pero qué bien le va a hacer, muchacho. Salió el padre, porque tiene esa veta artística. Igualito que el padre. Pero, muchacho, tremendo. Y el primerísimo. Y la niña. La niña, bueno, va más o menos por el mismo camino. También le gusta el alante. Sí, y de la vida de Jorge Luis. ¿Él sigue tirado lo mismo? Oye, a la bebida. Es una cosa que, oye, el otro día me lo encontré en el portal del mensaje. Qué cosa más triste. Ay, el pobre. Chico, no, pero este año. Este año lo vamos a sacar adelante. Por eso es que te sigue escribiendo los sketches. Yo lo sé. Si a veces cuando yo lo estoy actuando digo, tiene que haberlo escrito borracho. Pero completamente. Bueno, bueno. Otros que también están tirados por la mala vida. Ay, sí, los estoy viendo desde aquí. Ay, nosotros tenemos que hacer un plan médico para ellos. Bueno, yo te voy a decir, el mío tiene guagua y todo. Ay, mi madre, quiero decirte, mira, los camarones por los que no son diabéticos tienen hipertensión. Mira aquello. Mira aquello que está allí. Mírame aquello. Aquello lleva una cantidad de años en las cámaras. Mira para esto. Este hombre, es una cosa. Mira para esto. Oye, de que yo entro al estudio y me mira de arriba abajo, me barre. Esto lo conozco. Está muerto contigo, me lo ha visto. No, 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 una cosa. Esto lo conocí yo antes del casquito de Batista. Bueno, entonces, 12 años. Bueno, tiene tantos años como la cámara esta. Imagínense eso. Ay, no me hagas eso. Yo lo conocí cuando tenía un ni que nadie en el hombre. Imagínense ese año. No, 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 no. Muéltame de la Navidad, mi vida. ¿Qué vas, eh? ¿Dónde la vas a pasar? Bueno, en la Navidad no. Pero la noche buena que quiere pasar conmigo es tremenda. No, me dijo Gillo que este año quiere salir de Quintanilla. Lo invitó a comer que hay en su casa. Ay, por todo eso. Y coma diabético. Y este otro. Este es un retoño nuevo. Sí, a este le vamos a tener. Este es el tropo no que se fajaron. Déjame decirte una cosa. Ay, Cacha, tú tienes una lengua. Para contratarlo, lo sacaron flaquito que no se puede... Mírate de frente para que te vayas en tu casa. De frente. Mándale un saludo. No, Pivo, si a ti te contrataron para que no le de un piñazo a nadie. A tiéndelo. Mándale un saludo a tu familia, mi vida. Que te vean en casa. Dale. Beso a todos. Qué lindo. A ti, cojo un beso para que te ensucies en el pueblo. Voy ahora para loco. Voy para ti. Mírate, mira esto. Mira esto. Mira esto. Es una cosa. Tú te has dado cuenta que nosotros no tenemos un camarógrafo que tenga el pelo negro. Aquel no tiene blanco y este que no lo tiene. Pero ese sí no tiene un pelo de tonta. Sale de ahí para que te veas que estás atrás de la cámara. ¿Dónde estoy? Mi vida, di algo. No enfoques a nadie si es para acá. Tienes que mirar la cámara. Mira, habla tú que yo te enfoco. Habla. Habla tú. Cacha, tú eres camarógrafa también ahora. Yo soy de todos los primeros. Pero, óyeme, pero al hombre con la misma cámara. Ahí estás. Dale. Unas palabras. Unas palabras. Feliz Navidad, Carlucho. Ahí estás. Yo en este canal hago de todo, de todo. Óyeme, no, no. Qué cantidad de palabras. No te puedes llamar. No te puedes llamar. Este sí le puede dar un golpe a cualquiera. Este hombre es mío. Ay. Este es un nuevo retoño. Discrético él. Sí. Se pone el pullover en juego con los tenis. Yo pensé que hoy, yo pensé que hoy yo venía a disfrazar, violín. Y quiero que te conectes. Quiero que te conectes en la oreja para que veas que ya está entrando en el mundo del arte. Niño, pero si ese es brillante el Capitolio, lo que tiene puesto ahí. Di un saludo para la gente que está viendo en casa, mi niño, anda. Ah, mucha felicidad. Déjalo, déjalo, déjalo así. Calladito se ve más bonito. Ay. Ay. Dos. Dos. Este es mío. Vaya, bonito, vaya. Mira lo que te voy a decir. Mira, si se pone, se pone colorado y todo. Este es el marido de Rita. Buro. Es lo más grande, pero lo más grande que tú veas aquí es lo más grande. Este se le ha trackeado a todo el mundo. Se le exprime a casi todos los artistas que hay aquí, la espalda. ¿Qué es lo que hay? Algún saludo para la Navidad, Buro. Que no sea un 20 salario, que eso va a venir solo. ¿Tú crees? No pidas, no pidas que hay un día para agradecer. Dale. Yo te amaro eso después. Es cosa buena para toda la familia de todos los técnicos de América TV. Ajá. Lo mejor para ellos. Perfecto. Déjame decirte una cosa. Una pregunta entre tú y yo. Es cierto que la mujer derribó. Bueno, eso te lo pregunto después. Después te digo. ¿Ves? Ay. Mira quién tengo aquí, mira. Ay, Dios mío. Huguito. Huguito, tú eres mi gallo. Tú lo sabes. Huguito, ¿quién está de espalda? Yo, nadie. Me dice que está de espalda, está enfrente de Hugo. Ah, sí, pero míralo para acá, Hugo, para que te vean. Es que tengo la productora en el oído y me dice que no te está viendo. Unas palabras, Hugo. ¿Una palabra? Para la Navidad. Que todo el mundo pueda pasar una Navidad feliz porque yo jamás la te diré. ¿Tú sabes por qué? Yo lo sé, mi mamá. Pero va a ser bonito porque estamos contigo. Esperemos. Tú verás. Vamos a cerrar este momentazo con la música de nuestra orquesta. ¿De quién? Que suena de maravilla, suena de lo más lindo del mundo, la música. Aunque, mira, te digo algo. ¿Qué cosa? Te digo algo. Te digo algo que es importante. ¿Algo de qué? ¿Tú viste qué lindo cantan esos muchachos? Sí. Yo creo que... Oye, yo, 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 es una cosa que es un cómodo, una cosa así del cielo, es una cosa bellísima. Yo creo que ellos no tienen, ellos no tienen representantes. ¿No? Tú no pudieras hacer algo. Bueno, pues, sí, yo pudiera, no sé, presentarlo, no sé, en algún lugar así bonito. ¿Cómo cuándo? No sé, en la escala de Milán. Sí que es un supermercado aquí que está en Don Güez, el más bonito. Tú no te das cuenta que esos niños tienen un nivel. Esos niños los recibieron en el Happy Hour. Claro. Y de las relaciones que tú tengas con Italia, lo único que conoces es el Rey Pisa, que vas a comer lasañas. Ay, chica, pero no digas eso. Te voy a presentar cómo se llama King English. A ver, dale, dispara, que tú llevas años aquí. Señoras y señores, Allán Cacha is the placement for presentation in my show de TV ahora es cuando es a Seven Coral Bueno. Pues, pues, bueno. Gracias.